Pronóstico del tiempo para hoy, viernes en la mañana. En el Caribe colombiano se espera en general una soleada mañana con cielos despejados y altas temperaturas. Nubes pasajeras se observan sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el Pacífico se prevé tiempo seco y que el cielo esté un poco más nublado en general. Sobre la región andina se observan algunos grupos de nubes y es posible que llueva ligeramente en sectores del departamento de Boyacá. Tiempo seco en general se espera en los llanos orientales acompañado de nubes ocasionales. Nublada lucirá la Amazonía y puede lloviznar hacia el oriente de Amazonas, Baupés y en el sur de Guaynilla. Una agradable mañana de nubes pasajeras tendrán los habitantes de la capital de la República. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Siguen disminuyendo los niveles del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Gamarra. Alerta roja ante posibles incendios en sectores de las regiones Caribe, Andina y Los Llanos. Mucha atención ante posibles heladas en el altiplano cundiboyacense. Viento fuerte y altas olas se prevén en el mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.